Información deportiva aquí en Telediario, hoy arrancamos platicando de esta, un club francés y de esta manera pues están haciendo todas las traducciones para que la prensa pueda acercarse al jugador y de esta misma manera el jugador también a la prensa, así que Neymar ya es nuevo jugador del PSG, desde el día de ayer el equipo lo anunciaba a través de sus cuentas de redes sociales, ahora pues ya veamos las imágenes en esta presentación, pero que es lo que va a suceder el día de hoy en nuestro fútbol mexicano, los rayados del Monterrey estarán visitando a los chelos de Tijuana. Y los esperamos con más información deportiva, pero ahora del otro lado del estudio, ahí está la guapísima de Carolina Prato, con más de los deportes.